Todos con Romeo, para arriba y para abajo, en primera campaña, vamos a revisar el famoso Mami Móvil para que nos cuente en qué consiste este carrito. Es un carrito que me lo prestaron y que está bien carreteado, es como de los chenteros. ¿Qué tiene adentro ese carrito? Es bueno, tiene todo lo que necesito. Este es el Mami Móvil, que es un carrito en donde ando con Romeíto en todas las actividades de campaña y lo puedo mudar, dar patita. Y él está como un rey, porque yo no voy a perder ni un minuto de mi Romeo. Así que ahora vamos a ir a sacarnos unas fotos con los abuelitos. ¿Qué ocurrió? Qué buena idea. Bueno, es que fue como entre, bueno, parece que a mí y a Joaquín, pero entre los dos lo conversamos. Yo creo que a mí. Sí, a mí por el tema de, o sea, fue a mí. Porque fue por el... No, es que conversábamos por el tema del Romeo. Y yo le dije, yo no me pierdo así, tal cual, no me pierdo ni un minuto de mi Romeo. Porque fue tan postergada la decisión de tener el tercer bebé por tanto trabajo que yo dije, no me puedo perder estos maravillosos días que pasan tan rápido. Ya tiene tres meses y medio y uno no se da cuenta. Y uno tiene que poder... Yo no tuve de prenatal, tampoco estoy teniendo postnatal. Pareció a lo del hábito. Pero de verdad, sí, no, pero de verdad que a uno lo enriquece. Yo cuando hago la actividad y tengo el romeito ahí y veo su sonrisa y me inyecta toda la energía de nuevo, de vuelta. Es maravilloso. Yo no me podía privar de eso, ni privar la lactancia. ¿Qué haces adentro de Mami Móvil? ¿Y qué tiene adentro? ¿Qué haces adentro? Ahí pones como hasta la cocina, hay una camita. ¿Es como una casa rodante? Ah, es bueno. Claro, motorhome. Motorhome. Entonces yo subo y me estiro con Romeo así en la camita. Y nos acostamos, me doy papita, lo mudo. Qué lindo. ¿Y qué más carga de energía que es? Pero después, perdón, el Mami Móvil te acompaña y después tú sales, por ejemplo, vas a tomarte la foto o a ser parte de la campaña. ¿Y Romeo se queda adentro del Mami Móvil con quién? Con la persona que está acompañándome de confianza. Ah, no tengo nadie que... ¿Y él es cerca? Sí, no en la casa. Lo que pasa es que Maipú es muy grande. Entonces si yo me voy para los maitenes o me voy para otros sectores opuestos, es una hora para allá y para acá. Y bueno, y además que sirve publicidad, ahí chiquitito la gente se saca selfie con el Mami Móvil. Oye, eso es la publicidad porque yo que te sigo por Instagram, es mi idea hoy entendí que el afiche es creación de Vicente. Es otra historia muy bonita. De tu hijo mayor. Él te hace ese afiche. Vicente hizo la fotografía, hizo el diseño y es creador del Vuelve a Creer que es el eslogan de la campaña. Qué fiel. Lo he gastado un peso. No pague, no. Lo he gastado un peso. No, se le compró, ahí lo que le compramos, le compramos los equipos de fotografía porque ese es el incentivo también que él recibe. Claro, claro. Que son todas estas paraguas y todo. Le hizo las fotos a los concejales conmigo y él todo, todo es diseño y tiene que ver con renacer, con la luz. Ay, yo lo tengo por ahí el... ¿Qué cosa? El calendario. Traje uno. Ay, el calendario. Unos días más en el auto. A ver. No, pues lo entregaste todo. ¿Y cómo fue la idea? Tú le dijiste, ayúdame, de él nació la idea de hacer tu pastiche. Nació en familia porque todos lo conversamos, pero lo que está reflejado ahí, bueno, él gráficamente lo hizo. Oye, está bien. Está buena, ¿no? ¿Qué nos decías de él? Como del tema de los colores, el sol, la luz. Con el sol y con la luz, con el vuelve a creer, con el desconcierto que hay, con el renacer, con un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Con un nuevo amanecer. Oye, esta es la canción de la creza familiar absolutamente, ¿no? Totalmente. Y lo pasamos bien porque nos sentamos en la mesa, esto, 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 y mandamos a brotear el... Ay, la foto, la foto. A ver, a la foto, a la pose. Es mirando, mirando. Acá, acá, el horizonte. Es que vivimos, además, la dirigía, porque él te hacía la dirección de fotografía. Porque no es lo mismo sacarse una foto con alguien que tú no tienes un feeling ni un contacto. Me pasaba lo mismo con las fotos embarazadas. También te las sacaba tu hijo. Sí, porque sacaba de mí... Uno está relajada, está en confianza, con la dulzura, con todo lo que te puede sacar de... ¿Estás mirando? No tiene ni un Photoshop. Sí, Photoshop está buscando ahí a la niña. No está Photoshop. ¿Qué está viendo las pechugas, crees? No, está viendo el collarcito. Ah, la ganita. ¿No tenemos el mismo? Sí, bien parecido. Oye, Katy, tenemos entonces... Ay, Katy, a Vicente. A tu hijo mayor que te hace la piche, que saca las fotografías, incluso a los concejales. Tu marido que te apoya ahí con las ideas, el fondo de lo que te contiene. Son reuniones de pauta. Tenemos a Romeíto que te acompaña, que lo toman en brazos. Un trompito que también es activo. Aporta lo suyo. Los suegros, Katy Barriga. ¿Aportan con ideas ahí? No, porque... ¿Se meten, conversan el domingo? No, porque son temas diferentes, no, yo les había contado... Porque con familia política... En política nosotros con Joaquín tomamos la decisión, cuando nos fuimos a vivir a Maipú, caminar este rumbo solo. Alone. Alone. Ir conociendo. Pero eso es la política. No, no, es que sabes lo que pasa, que es cierto, porque Joaquín es hijo de... Y también carga con una serie de prejuicios, de cómo piensa, a lo mejor, de cómo... Y no necesariamente tiene que ser la clon idéntica físicamente o en lo que piensa y en sus decisiones. Entonces nosotros construimos nuestra realidad en Maipú, hace cuatro años, pasaditos, estamos viviendo allá. Nos fuimos con todo, con maletas, con la casa y contentos de haber tomado la decisión, porque en el fondo hemos construido solos, caminamos, aplanamos calle, las dos, dos años de campaña. Harto rato, pero yo quiero ser más en términos personales. La suegra le ayuda con Romeo, con Trompito... Sí, porque es que llevamos vidas como muy alejadas en el sentido físico y en el sentido del ambiente de trabajo. Nosotros somos súper trabajólicos y no está esa cosa como, pucha, venga, no, porque la distancia también tiene que ver, ¿eh? El almuerzo de los domingos. El fin de semana. El domingo, mira, el domingo nosotros con Joaquín lo dejamos para los niños y a veces es difícil que lo entiendan todos, ¿eh? ¿Cómo para los niños? Porque nosotros trabajamos, tenemos una agenda muy potente, porque ya está por el lado de Joaquín que yo lo acompaño y está lo mío que él me acompaña. ¿Quién te acompaña? Entonces nos acompañamos mutuamente y ¿quién te acompaña a los niños todo el resto de la semana? Entonces estamos ahí siempre tirantes. Y el domingo, por favor, decimos, por favor, nos quedamos casi en pijama a veces y nos quedamos regaloneando con los niños. No hay almuerzo familiar con los suegros. Yo creo que nos han ido entendiendo todo. Lo han ido aprendiendo. Es verdad, pero no es por una cosa que no, no, no. No es por mala onda. Claro, alguna cosa, algún cumpleaños. ¿Y la Navidad de los cumpleaños? O de repente si tú te quieres dar una vuelta con tu señor esposo, no sé, a un brillo, a una discoteca o algo. Hoy no salimos nada. Oye, se salen porque no va. No salimos nada. ¿Vas a batear alguna fonda ahora? Alguna fonda. Los quiero dejar invitados, pues el sábado tenemos nuestras fondas. ¿Es pasado? Sí, a todos los vecinos de Mayfú. Uy, se van a llegar todos. ¿Diez? Es gratis, empanar gratis, al trabajo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿A qué hora dices tú que vamos llegando? Desde las 12 hasta las 10 de la noche. ¿Gratis todo? Sí, es que lo hacemos todos los años. ¡Qué maravilla! La gente se va... ¡Los por ahí! ¡Ah! Terremotitos de este... ¡Oye! Terremotitos de este porte nomás. Pero vale... ¡Ah! No, son de este porte, son de vasito, pero igual les hace cariño. No, sí, pues ahí, bueno, nosotros bailamos. ¿Va toda la familia? ¿Va trompito? Bueno, bailan todos, invitamos a todo el mundo. ¡Oye!